Así que, el segundo Pokémon revivido del Loki, chicos ¡Muy buenas, gente! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Soy Pachis36 y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Rutil Rubí Luz Lok Chicos, y en el vídeo de hoy, eh, tenemos que empezar ya el evento Yo creo que es el evento final ya del Tick Magma y el Tick Aqua Lo de todo el rollo cuando la lían pardísima Así que, chicos, bueno, ya visteis en el layout que hice un pequeño cambio Metimos a Nava en el equipo ya que ayer perdimos a... ¿Cómo se llamaba? Eh, Blake Perdimos a Blake contra Karolak Solo tuvimos una baja, menos mal, menos mal Bueno, chicos, antes de comenzar os recuerdo que, bueno, ayer fue mi cumpleaños Por eso no hice, no hice directo Pero hoy, sobre las 7 de la tarde, hora española más o menos Eh, os avisaré tanto por Twitter como por la pestañita de comunidad del canal Que ya la tenemos activa Así que, fijaros, activar las notificaciones del canal Para que os lleguen las cositas que publico de vez en cuando Eh, haremos un directo bastante especial en Twitch Donde, si os portáis bien, os enseñaré fotos mías de pequeño Eh, fotos de cuando era más joven y estaba bastante gordito Así que, nada, estará os atentos tanto en Twitter como en la pestaña de comunidad Como en Twitch, que lo tenéis en la descripción Pero hoy haremos un directo bastante, bastante especial Que me da ilusión que os pasarais Así que nada, chicos, vamos a continuar Eh, bueno, no hice absolutamente nada Solo metía, metía Nava en el equipo Que os lo voy a enseñar por aquí Tiene palmeo, inversión, eh, recuperación y contraataque Sé que no es el mejor set de movimientos que puede tener un, un Medicham Pero, básicamente, no aprendió más Eh, bueno, chicos, nada, venga, vamos para, vamos para Estamos aquí en Ciudad Portual Porque ahora se viene el evento Y empieza aquí, cuando roban el submarino y todo eso Aquí está todo, todo ya, el tinglado montado Así que, venga, vamos para allá, chicos Aquí están, tanto Magno como ¿Cómo se llamaba este? Nunca me acuerdo ¿Cómo se llama el, el, el pavo este? No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama Vale, chicos, vamos a tener que luchar contra esos dos reclutas Espero que no sea combate doble, lo pido por favor, eh Lo pido por favor, que no sea combate doble Que no sea combate doble Vale, se pira Magno y el, y el otro tipo A la guardia submarina, eh, que vamos a tener que ir ahora mismo Después de luchar contra estos dos pazguatos Así que, a ver que nos sacan Eh, que no sea combate doble, por favor Vale, creo que no es combate doble Creo que van a ser, eh, mítico combate Uno detrás de otro, sin que te dejen curar Vale, tiene un Pokémon solamente, el recluta Y lo saca Crobat Vale, ¿quién tengo de primero? Aquí tengo de primero, vale, a Maxi Vale, creo que tiene Rayo Hielo Así que, sin problema Parece ser que sin problema Ya sabéis que Maxi es el rey de los golpes críticos No sé por qué hace tantos Vale, pájarosado, bueno Maxi debería aguantar bien A lo mejor nos quita mitad de la vida, más o menos Por ahí, Maxi lo aguanta Ahí está, un poquito más de mitad de la vida Pero yo creo que con Rayo Hielo Lo podemos matar de este golpe ¿Verdad, Maxi? Dime que lo ma... No, 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 ni de coña, ni de coña Ni de coña Me va a hacer pájarosado otra vez Así que voy a sacar a... Voy a sacar a Chris A ver si lo aguanta mejor que Maxi Porque me quitó más de la mitad de la vida Bueno, al final el Crobat se va a acabar matando Vale, pájarosado A lo mejor es Scarf o algo de eso Porque creo que va a hacer siempre pájarosado A ver cuánto le quita a Chris Chris, lo aguanta es verdad Madre mía, crítico Pero... Chicos Chicos ¿Cómo quita tanto este Crobat? Pues tengo que cambiar hasta que se mate Voy con Rafa Voy con Rafa Porque Rafa yo creo que lo va a aguantar Es que no puedo sacar ni a... Ni a Nava Ni a Javi Porque lo ha destrozado Un pájarosado Ahí está pájarosado otra vez Yo creo que es Scarf, chicos Tiene pañuelo elegido O algo así Eh... Aguanta Aguanta Rafa Rafa aguanta bastante bien Venga Se mata menos mal el Crobat Joder con el Crobat este Vale Como sea combate seguido Estamos un poquito En la shit, chicos Como sea combate Contra Lord Otro recluta ahora Tenemos a tres Pokémon Bastante, bastante educados, eh Sí, chicos Ahí viene Se viene, se viene, se viene Vale Que tenga un Pokémon solo Por favor Que tenga uno Que tenga uno Que tenga uno Va, tiene dos Y nos saca Scolipede Joder, chicos Se va... Madre mía Es que cada combate... No, te saca un Acrobat Con pájaro osado Que te va a destrozar A medio equipo ¿Y qué hago ahora? ¿A quién saco? ¿A quién saco? Vale, Scolipede Es bicho veneno, ¿no? Vale, chicos Que Scolipede Es un Pokémon muy rápido ¿Qué me hará a Maxim? Creo que voy a sacar a Javi, chicos Voy a sacar a Javi Lo mega evoluciono, chicos Le hago patata a Ignia A ver A ver qué me quiere hacer, eh A ver qué me quiere hacer El cabronazo este Vale, y me hace esca... ¿Escavar? Vale, tiene impulso Pero nosotros también lo tenemos Mega evolucionamos Protegemos Y... Lo que pasa es que, no sé Va a ser más rápido que nosotros, creo, eh Creo que va a ser más rápido que nosotros Y puede que tenga terremoto, eh Puede que tenga terremoto A ver Mega evolucionamos a Javi Y... A ver Yo creo que de una patata a Ignia Eh... Si no lo matamos Va a andar cerca Venga, nos protegemos Eh... Va a hacer excavar No nos va a dar Lo bueno de excavar es eso Es que no nos da Nos protegemos Ahí está Impulso él tiene también Eh... Vale Va a ser más rápido Pero yo creo que de una pata a Ignia Lo podemos matar, eh Vale, danza espada Javi tienes que matarlo, eh Javi tienes que matarlo Javi, mátalo, eh Javi, mátalo Mátalo Mátalo, por favor, eh Mátalo Va, 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 va Va muerto Vamos, vamos Menos mal, chicos Porque el escolipede con impulso Y danza espada Nos la podía liar muchísimo Vale, Maxi suba el 84 Perfecto Impulso de Javi Bueno, a ver a quién saca ahora El recluta este Ah... Venomot Eh... Ah, me quedo con Javi Me quedo con Javi, chicos Ahí está Venomot Me quedo con Javi Le hacemos una pata de Ignia No me falles, Javi Por favor, no me falles Ahí está No creo que lo matemos de un golpe O sí Ahí está, madre mía Es que... Chicos, Javi está demasiado roto De verdad, eh Javi está rotísimo Pero rotísimo Venga Ganamos al... Al... Al recluta Bueno, a los dos reclutas Del Team Magma Y ahora tenemos que ir A la caverna Abyssal A luchar contra todo el Team Magma A darnos de hostias allí A darnos de golpetazos allí Vale, chicos Ya estamos aquí Ya curé Eh... Vamos para la caverna Abyssal A por el Team Magma Lo que sí Voy a ir con Maxi de primero Aunque esté al nivel 84 Es que... Contra el Team Magma Es el que mejor nos va Y... Ahora mismo Es de los Pokémon Que más confío del Team Porque tiene un... Una defensa brutal Pega fuerte Y siempre pega críticos Bueno, eso fue suerte, vale Pero... Pero ya me entendéis, chicos Ya me entendéis Voy a seguir con él, vale Guardida Magma Aquí no sé si sale en Pokémon La verdad En este Agüita que hay aquí Pero no nos vamos a centrar Ahora en eso Eh... Vamos para la Guardida, chicos Venga, vamos para allá Porque la verdad No sé cuántas rutas Nos pueden quedar Para atrapar Pokémon Pero muy pocas, eh Hay que cuidar mucho A los Pokémon Pero me da a mí Que vamos a... Al final vamos a acabar Teniendo que... Que hacer una ruleta O algo para la Liga Pokémon Porque no vamos a llegar Con seis Pokémon Ni de gachón Vale, cuidado con este Cuidado con este aquí Que no nos vea Ahí está Cuidado con esta Que no nos vea tampoco Vale, no sé si aquí Habrá algún objetivo Vale, hay un teletransporte aquí Es que... Quiero coger todos los objetos Que haya por aquí Porque a lo mejor Hay un Revivir máximo Vale, aquí es para curar Vale, aquí va a ser Para curar a los Pokémon Seguramente Vale, a ver si hay algún objeto Ah, hay un objeto Hay un objeto ahí Por favor Man Revivir Por favor Retornar todo Bueno, vale, vale Me vale Bien, vale Retornar todo Ok, ok Cuidado con esta Cuidado con esta Que no me vea Que no me vea Perfecto Venga, vamos para allá Vale Otro objetito por aquí ¿Y este? Vale, no quiere luchar Cuerda oída Bueno, vale Para escapar después Pues, ok Vale Esta ya es obligatoria Así que chicos Vamos que otra La recluta esta Va chicos Voy a intentar que Que el evento Este del Tikvama Sea solo en este capítulo Lo de esta guarida Eh, caverna abisal Voy a intentar que no dure Muchísimo Porque al fin Vale, Shifty Ah, tengo a Tengo a Maxide Primero le puedo hacer El brillo mágico Yo creo Rayo hielo Voy a hacer rayo hielo Ah, onda tóxica Le podía haber hecho Coño, soy retrasado Que va por Stab Bueno, venga Rayo hielo Lo matas de un golpe igualmente Ah, crítico Pero que le pasa de verdad A Maxi Chicos, que no lo entiendo No lo entiendo Y tiene seguro de debilidad Cuidado, eh Cuidado, lluvia hojas Es neutro, es neutro Es neutro Maxi, lo aguantas, lo aguantas Maxi, 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 Maxi Maxi, Maxi Chicos, menos mal que es neutro Es que Maxi es la hostia, chicos Es que Maxi Es que Maxi, chicos Es que está roto Es que está roto ¿Por qué hace tantos críticos Que no lo entiendo? No me entra en la cabeza De verdad, chicos No entiendo como Maxi Puede hacer tantísimos críticos De verdad que no lo entiendo Bueno, venga Vamos a seguir investigando Lo que os decía Voy a intentar que Que esta guarida Sea solo este capítulo ¿Vale? Voy a intentar meterle Los máximos cortes posibles E ir lo más rápido posible Y no perderme por aquí mucho Vale, no sé si tendré que hablar Con este científico Porque si hablo con él A lo mejor quiere pelea Pero es que no sé bien No me acuerdo bien Lo que había que hacer En esta guarida A ver si hay algún objetito Por aquí Es que voy a intentar Buscar todos los objetos Que sea posible Vale, un MT Un MT ¿Qué es? Pulso umbrío Vale, buenísima, buenísima Si la podemos enseñar a Rafa Ah, no la puedo aprender Rafa Chicos Solo la puedo aprender Eh, Keftro Solo la puedo aprender Vanetta Así que valemos verga Chicos Porque Vanetta va por físico Así que nada Pero bueno Es muy buena MT Que nos la vamos a guardar Obviamente para un futuro Pokémon Que podamos tener Vale, pues nada Seguimos por aquí chicos Venga Otro teletransporte Vale, ahí está el traje Que nos vamos a tener que poner finalmente Para ir a por Groudon Eh, y esto es Nido Ball Bueno, vale Ok, gracias Muchísimas gracias de verdad Por lo de Nido Ball Me hace muchísima falta Gracias de verdad Vale, venga Vale, creo que llega al final ya eh chicos Ah, no, no, no Mierda Vale, otro objeto PP Máximos Bueno, vale Vale Es que de verdad Quiero mag revivir Por favor Quiero revivir a Salva o Emir Por favor Creo que quedan dos mag revivir En toda la aventura Me dijisteis Y yo creo que van a ser los elegidos Tanto Emir como Salva Creo que son los Pokémon más tochos Que podemos llegar a tener Y creo que se merecen Creo que se merecen revivir Creo que se merecen revivir Vale, entonces Mierda 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 Bueno, vamos a combatir contra este Venga, vamos para allá Vale, tiene un Pokémon solamente Y es un Rápidas Vale, perfecto Porque tenemos a Maxi de primero Eh... Y yo creo que Maxi De un Surf A ver, no creo que lo mate de un golpe Bueno, si le hace crítico Como siempre, sí Pero le hagamos con Surf Es más rápido Envite Ignio Vale, lo vamos a aguantar bien Y aparte se va a hacer daño El Rápidas Así que del Surf Lo podemos matar Yo creo, eh Maxi lo aguanta perfectamente Rápidas Se hace daño Vamos con el Surf Y lo matamos ¿Verdad, Maxi? Dime que lo matas ¡Perfecto! Madre mía, es que Maxi Me está encantando de verdad, eh O sea, me está pareciendo Un Pokémon Brutalítico Chicos, el Tentacruel, eh Pokémon Brutalítico Algunos de vosotros Ya me pusisteis Que en la próxima En el próximo juego de Pokémon Que juguéis Vais a usarlo en vuestra aventura Porque os está encantando Así que ya veréis Vale, a ver qué hay por aquí Lo he dicho Quiero investigar todo, chicos Por si hay algún objeto O algo Vale, a ver qué hay por aquí Venga, aquí encontremos Un Magrevivir Por favor, no sé Ni si hay aquí Vale, vamos por aquí Que creo que estamos llegando Ya al final de la guarida, eh Vale, cuidado con este Que no me vea, que no me vea Quiero ir por el otro lado A ver si Cuidado que no me vea este ¡Coño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué tongo! ¿Cómo me vio así? Chicos, qué tongo Acabáis de verlo Acabáis de verlo ¿Cómo me vio? ¿Pero cómo me vio así? Bueno, Bishar Cuidado que va a tener potencia Cuidado que este Creo que tiene potencia O algún Algún Alguna habilidad chunga, eh Ah, no, chicos Tiene competitivo Que es que si le bajamos Una estadística Se la sube por dos Así que para Bishar No sé si sacará Javi Eh... Porque qué me puedo hacer al Qué me puedo hacer a Maxi Venga, voy a sacar a Javi Voy a sacar a Javi Mega evoluciono Le hacemos un gancho alto Que es por cuatro Y lo destrozamos Venga Javi, que no te haga nada raro Por favor Que no te haga nada raro Desarme Me he tirado la tijinita Qué hijo de perra Qué hijo de perra Ah, no, no me la quita Ah, las megapiedras No me las puede quitar No lo tengo claro No lo tengo claro, chicos Desarme es que te da un golpe Y te quita el objeto Que lleves equipado Y si llevas objeto equipado Te hace más daño Del que debería Pero a lo mejor Con las megapiedras No funcionan No lo sé Porque no nos lo quitó Podemos mega evolucionar Así que perfecto Vale, hace cabeza de hierro Yo creo que cabeza de hierro Igualmente la aguantamos Bastante bien, ¿no? Venga, vamos con gancho alto Que vamos a ser más rápidos Eh... Somos rápidos no falla Javi Y va a destrozar a este Bishar Para no ser que tenga banda focus O algo así Nada, 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 nada Fuera, fuera, fuera ese Bishar Fuera ese Bishar Con competitivo seguramente Vale Impulso de Javi Perfecto Y a quién nos saca más A Jundu Nada, voy a seguir con Javi, chicos Porque tengo Tengo gancho alto Y le llevamos tres niveles Vamos a ser más rápidos Si Javi no falla Incluso lo podemos matar de un golpe Ah, lo evita maquinación Cuidado Chicos, cuidado Cuidado aquí, eh Se sufre el ataque especial Mucho No sé qué nos puede hacer No creo que tenga nada super eficaz Contra nosotros Vamos con gancho alto No me falles Javi, vale, vale, vale Dime que lo matas de un golpe Para quitarnos de problemas Por favor Vale, vale Menos mal que Javi Menos mal Que Javi está tan roto, chicos Que es que va Es que va con la chorra de fuego Va quemando el suelo Del que le pesa O sea, imaginaros Si la tiene grande Vale, vale, perfecto Ahora vamos al recluta este Que nos vio por Tongo Que estaba mirando para arriba No sé Tendrá el ojo a la viruleo o algo Vale, ok Pues venga, vamos por aquí No sé qué es esto, chicos Voy a ir a curar antes No sé si será aquí el final ¿Por qué te sientas? No sé si será aquí el final Porque está ahí el submarino, eh Pero en el otro lado Tiene que haber algo más En el lado de De bajar con las líneas De teletransporte Ahí tiene que haber algo seguro Algún objeto o algo A lo mejor está la master ball ahí Vale, chicos Sé que estos De estos dos objetos Dos son electro Pero creo que son Los de la derecha Me la voy a jugar No, mierda Mierda, mierda Van a tener explosión, eh Me la van a liar, chicos Me la van a liar, me la van a liar Me la van a liar ¿A qué nivel está? ¿A qué nivel está? Por favor, que no me mate Que no me mate Vale, al 40 A ver, está al nivel 40 No me puede matar ¿Onda tóxica? Incluso lo podemos matar de un golpe Está a nivel 40 No me jodas, eh Venga, mátalo, mátalo, mátalo Vale, 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 vale Joder, chicos Joder, joder, joder Es que Me cago en todo, tío Los cambiaron de sitio seguro, eh Vale, master ball Y creo que lo otro es una pepita Así que ni me la voy a jugar, chicos Ni me la voy a jugar Me piro de aquí Era lo que quería, la master ball No quiero nada más Cuidado con los electro con explosión No quiero saber nada No quiero saber absolutamente nada, chicos Pero absolutamente nada Vale, pues chicos Venga Joder, se sienta atrás Vale, vamos a luchar contra este Y se viene el final de la guarida Se viene el final de la guarida ya, eh Vamos para allá, chicos Venga, a ver A ver qué tiene este recluta Que se acerca al final Los van a tener ya altitos de nivel Vale, este tiene un Pokémon solamente Que es Mandibut Vale, tengo rayo hielo Y el Mandibut No creo que tenga nada súper eficaz Contra Maxi Así que Voy directamente con rayo hielo Somos más rápidos Sí, es que Maxi está roto, chicos Maxi está rotísimo ¿Cuántos tentáculos tienes, Max? Vale, vale ¿Cómo lo aguanta? Es que es un tanque el cabrón este Vale, juego sucio Eso es que nos pega con nuestro ataque Algo así Coño Ah, nos quitó bastante Yo confío en Maxi Sé que va a hacer un crítico Lo va a congelar ¿Verdad, Maxi? ¿Verdad, Maxi? Crítico, crítico, crítico ¿Pero qué le pasa? De verdad, chicos Es que no me explico ¿Cómo puedo hacer tantos? Vale, cuidado Me hace crítico el también Cuidado, cuidado, cuidado Que no tenga nada de prioridad Vale, vale, vale ¿Cómo Maxi puedo hacer tantos críticos, chicos? Que no me lo explico de verdad ¿Hay alguna razón por la que puedo hacer tantos críticos? Porque la habilidad no es Entonces No entiendo nada Vale, cuidado Tengo que ir a curar, chicos Es que me cago en todo Voy a curar Ahora vuelvo Vale, chicos Venga Vamos para allá Vamos para allá Creo que aquí hay combate contra una horda O algo así Ahí está Ahí está Combate contra una horda A ver lo que tienen preparados los de Starron Vamos para allá A ver lo que tienen preparados los de Starron Va a ser contra una horda Aquí es contra una horda de Pujena, creo O algo así En el juego normal A ver que tienen preparados los de Starron Que me espero cualquier cosa Vamos para allá, chicos Contra la horda Vale Cinco Pokémon Y nos sacan a Maillena Vale, vale Bueno, en vez de Pujena Son Maillena Vale, chicos Creo que voy a ir con brillo mágico Porque Aunque no vaya por estape Super eficaz Y el Surf Va por estape Pero no super eficaz Así que vamos con brillo mágico A ver cuánto le quitamos estos Maillena Vale, golpe bajo Cuidado Cuidado Como me hagan todos golpe No, no, no A ver Aguantas cinco, ¿no, Maxi? Coño Crítico Vale, menos mal Que solo me lo hicieron dos Menos mal Que solo me lo hicieron dos Vale Mierda Mofa Se quedan todos a un PS, chicos Pero es que Me van a hacer golpe bajo Me van a hacer golpe bajo, chicos Vale, voy a sacar a Javi, chicos Y los voy matando uno por uno Porque Claro, los de Starron Te ponen golpe bajo Para que Aunque estén a bajo nivel Te hacen golpe bajo Y te dan cinco golpes Ahí está Golpe bajo Golpe bajo Golpe bajo Todos Golpe bajo Vale, uno me hizo triturar Que Javi lo tiene que matar perfectamente Le llevas 30 niveles No me jodas Vale, ahí está Pues venga Mega evolucionamos Le metemos un gancho alto A este, por ejemplo Al de la esquinita Y voy uno por uno Matándolos, chicos Me quito de líos Porque Si le hiciera brillo mágico Ahora Como le pegas a los cinco Los cinco Los cinco te pueden hacer golpe bajo Y te pueden destrozar Vale, chicos Ahí está Matamos al último Mai Llena Al final Me fueron haciendo derribo Y así Me quedaron bastante vida Pero bueno Ganamos a la horda Que era lo importante Y no sé si hay combate ahora Tocho Antes de que entre al submarino Magno No lo tengo claro No lo tengo claro Vale, sí, chicos Nuestro jefe se encargará De ponerte en su sitio Tengo que ir a curar otra vez, chicos Es que no paramos de combatir No paramos de tener combates chungos Voy a curar, chicos Y vamos contra el último combate De esta guarida Vamos para allá, chicos A ver si es un capítulo sin muertes Vale, un objetito Un objetito Mag, revivir, por favor ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revivir máximo, chicos! ¡Vamos ahí! Se viene otro Otro Pokémon revivido No sé si se dice así Pero vamos a revivir A otro Pokémon ¡Vamos ahí! No sabía que estaba aquí No sabía que estaba aquí Perfecto Perfecto En teoría nos queda uno Por encontrar Vale, vale Se viene combate contra Karola, chicos Se viene Eh... Sabía que vendrías Joder ¿Es Karola otra vez? Déjame en paz, tío Chicos, se viene Otra vez Karola ¡Qué pesada es! Ya nos mataste ayer un Pokémon No nos mates otro, por favor Madre mía Otra vez seis Pokémon, chicos Vale, Nighters Vale ¿Va a tener lo mismo? ¿Va a tener el mismo equipo? ¿A qué nivel los tiene? Espero que no tuviera subida de nivel Vale, el 85 Joder Otra vez con sequía Me va a volver a hacer la misma mierda Qué asco, de verdad Qué asco Eh... Pues nada Voy con Onda Tóxica, chicos Ya no cambio, eh Vale, hipnosis Hipnosis ¡Qué perra es! Envenenalo, por favor, Maxi ¡Oh! Ahí está Ahí está, chicos Voy a rezar para que falle Vale, rayo solar Rayo solar, vale Pero es neutro No nos debería quitar demasiado, eh Maxi lo tienes que aguantar No te debería quitar mucho Es neutro Lo aguantas, lo aguantas Perfecta Pero perfectamente Venga Otra Onda Tóxica Y con este Ah, creo que va a curar ahora, chicos Creo que va a curar, eh Y qué hace restaurar todo Qué perra, tío Qué perra se le va el veneno, tío Venga, Maxi Mételo un crítico Mételo un crito al Naitens Por favor Maxi, venga Mételo crítico Que eres especialista Meter crítico Nada, no mete crítico Pero lo envenenas otra vez No Son más rápidos No, rayo solar Bueno, rayo solar no me quita casi nada Pero es que, claro Si me hace cuatro o cinco Al final me deja mitad de vida Y nos deja Maxi tocadito Pero bueno Ahora mismo tenemos bastantes objetos curativos Si tengo que usar uno En este combate Lo voy a usar, chicos Vale Ah, no sé si lo mataremos de otro, eh Voy a probar, chicos Vale, rayo solar otra vez Qué pesado el Naitens Con el rayo solar, tío Venga, Maxi Lo aguantas Vale, es que ya está a mitad de vida Con las tonterías Del puto rayo solar de los huevos, tío Venga, matalo, 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 matalo Vale Venga Muerto Naitens, chicos Vamos Muerto Naitens Vale Ay, se queda casi Vale Saca Delfox Chicos, que tengo a Keftro Que le podemos hacer un desarme Le vamos a quitar bastante vida Le vamos a quitar el objeto Pero es que si me hace un haya marado así Me destroza a Keftro, chicos Es que me lo destroza de un golpe Es que está la puta sequía puesta, tío Nada, voy a ir con Keftro, chicos Voy a ir con Keftro Le voy a hacer un desarme Y después le hago sombra, Billy Si Keftro Keftro tiene que montar Un golpe de ese Delfox Por favor, Keftro Que no te mate de un golpe Por favor No voy a mega evolucionar a Keftro Ni de coña Quiero mega evolucionar a Javi Vale, cacheo Y tiene hierba única Vale, es para hacer Un ataque que sería en dos turnos Para hacerlo en un turno Eh, desarme Desarme ¿Qué nos quiere hacer? Rayo solar Nada, nada Lo tiene que aguantar Lo tiene que aguantar Eh, Keftro Lo tienes que aguantar No va por stab Es neutro Lo tienes que aguantar Keftro Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas Vale, lo aguanta Desarme ¿Cuánto le quitamos? Madre mía Qué hostia Qué hostia, chaval Vale, ahora sombra vil Sombra vil Y lo matamos Y lo matamos Venga, perfecto Perfecto Pues fuera, chicos Venga, venga La puta carola de mierda Vale Y nos saca Vale, se viene el bicho, chicos Se viene Gardevoir La de problemas que nos dio el Gardevoir, tío Chicos, voy a ir con Chris Voy a ir con Chris Creo que Chris puede aguantar Un... Un psíquico Que nos haga Gardevoir Y de un bombalado Le podemos hacer mucho, mucho Madre mía El 86 Vale, rastro Vale, nos copia la habilidad Punto tóxico Me da un poquito igual Vamos con bombalado Va a ser más rápido Vale, paz mental Me cago en la puta Me cago en la puta mierda Hay que envenenarlo, eh Hay que envenenar a este cabrón Hay que envenenar a este cabrón Hay que envenenar a este puto cabrón Envenenalo, por favor, Chris Envenenalo Vale, vale, vale Envenenalo Envenenalo Vale, vale, envenenado Envenenado Perfecto, chicos Perfecto, perfecto Vale, se va el sol Bueno, eso me da un poco igual Venga, el veneno avanza Voy a rezar Para que Chris aguante un psíquico De Gardevoir ¡Chris aguanta! Por favor, Chris No tienes que aguantar ¡Chris aguanta, 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 aguanta! ¡Joder! ¡No! ¡Gardevoir de mierda, tío! Nada, chicos Vamos con Keftro y Sombra Bill Tiene que caer Eh... Vale Como no caiga Vale, tiene banda focus Qué hijo de perra, tío Qué hijo de perra Sombra Bill Venga Somos más rápidos Bueno, somos más rápidos Prioridad Lo tienes que matar, eh, Keftro No tiene mucha defensa física El Gardevoir Lo tienes que matar Vale, venga, fuera Joder Puto Gardevoir, tío De mierda Ya nos mató a dos Pokémon, tío Vale, Nidoqueen Eh... Pues nada, para Nidoqueen Vamos con... Vamos con Rafa Con Psíquico Y punto Joder A ver, Chris no me importa tanto Porque en... Eh... No me termina de convencer, chicos La verdad, Chris Y ahora podemos revivir A un Pokémon Hay que decidir bien A quién revivimos Pero creo que va a ser Salva el elegido Pero no lo tengo claro todavía, eh Vale, venga Vamos con Psíquico En el otro combate Lo matamos de un golpe Lo tenemos que matar de un golpe Ahora también al Nidoqueen ¿Verdad? No Y nos hace onda tóxica Eh... Que no me envenene, por favor Que no me envenene Que no me envenene Que no me envenene Vale, perfecto Venga, otro Psíquico No sé si eso era objeto curativo Sí, restaurar todo Me da igual Somos más rápidos De dos restaurar... De dos restaurar todo, digo De dos Psíquicos Va a caer el Nidoqueen Venga, ahí está Otro Psíquico que fuera Le queda Venusur Y... Y Charizard, eh Cuidado que le queda aún Venusur y Charizard, chicos Aún se puede complicar esto, eh Vale, ahí está Venusur Seguimos con Rafa Como el otro día Vale, al 87, eh ¡Al 87, tío! Venga, vamos con Psíquico Ahí está No lo vamos a matar de un golpe Y él nos hace... Vale, hace días soleado Para hacer rayos solar de un golpe Y después se viene Charizard, chicos Cuidado, eh Cuidado que esto no está dicho aún, eh No está nada dicho, chicos Pero... Pero absolutamente nada Venga, Psíquico Somos más rápidos Vale ¿Por qué es más rápido? No, no, no Rafa, 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 Rafa Y me envenena ¡Tío, y me envenena! Vale, nos quitamos al Venusur, chicos Pero le queda... Le queda Charizard, eh Le queda Charizard y está el día soleado puesto, eh Puedo hacer rayos solar Cuidado Cuidado que... Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Así que voy a sacar a Maxi Eh... Lo curamos Y... Se tiene que encargar Maxi de ese Charizard Porque tiene... El golpe aéreo, no Tiene... No sé qué movimiento Era aire afilado Bueno, no me acuerdo qué movimiento Tipo volador tenía O sea, no podemos sacar a Javi No podemos sacar a Javi Aparte no tenemos nada súper eficaz con Javi Para el Charizard Así que hay que ir con Maxi, chicos Hay que ir con Maxi Eh... Voy primero a hacerle una onda tóxica Antes de curarlo Porque sé que puede aguantar cualquier golpe Que nos haga ahora Charizard Porque yo creo que me va a hacer rayos solar O el movimiento tipo volador Pero cuidado que nos quedan 5 ondas tóxicas, eh Nos quedan 5, eh Mega Charizard y... No me lo puedo creer No, no, no No está pasando esto No está pasando, no está pasando No, 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 no Eh... Chico, nos destroza, eh Llamarada Maxi, lo tienes que aguantar, eh A ver, está el sol puesto Pero Maxi, lo tienes que aguantar Tienes que echarle con asalto, Maxi Vale, onda tóxica, venga Maxi, envenenalo, por favor Envenenalo, por favor Envenenalo Qué poco le quitamos Qué poco le quitamos Qué poco le quitamos, chicos Eh... Vale, hay que curar a Maxi Hay que curar a Maxi Eh... Poción máxima Que falla un llamarada Vale, rayo solar En teoría rayo solar nos tiene que quitar menos, eh Vale, lo aguantas bien, Maxi Vale, lo aguantas más o menos Es clave envenenarlo, eh Maxi, lo tienes que envenenar, por favor O que se vaya el sol de una maldita vez Por favor Vale, mitad de vida ya, eh Onda tóxica Envenenalo, Maxi, por favor Envenenalo, envenenalo Envenenalo, envenenalo Vale, aguantamos otra llamarada Y no falla llamarada Maxi aguanta, eh Que no te haga crítico Maxi aguanta, 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 aguanta Vale, onda tóxica Venga, hazle crítico, Maxi Por favor, te necesito Necesito un crítico Vale, lo envenenamos Lo envenenamos Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Y se quedó un pez Y se quedó un pez Vale Es que no sé si usará otro restaurante A ver, no creo ¿Cuántos usó ya? Dos o tres, eh No creo que usé nada, chicos Voy a sacar a Javi, eh Porque me va a hacer O rayo solar O llamarada Y Javi lo va a aguantar Carola No uses otro objeto curativo Por tu madre, eh Por favor, Carola, eh Por favor, Carola No uses Vale, no lo usa, no lo usa Ya está, chicos, ya está Ya está Madre mía, un megacharizarí Con el sol puesto, eh O sea, lo más temido del mundo Del mundo entero Madre mía, mirad la hostia Que nos quita y crítico Y nos hace crítico Venga Charizard fuera, chicos Perdimos a Chris Pero encontramos un revivir máximo Que nos es Clavenon Lo siguiente, chicos Así que perfecto Perfecto Ganamos a Carola otra vez Maxi Shubal 85 Maxi está siendo El maldito MVP Después de De que lo fuera Emir y Silva Lo está siendo Maxi Pero, pero de cabeza Vale, chicos Ganamos a Carola otra vez Y nos mata a un Pokémon Otra vez Vale, chicos Eh, salimos de la De la, de la Guarida Magma Eh, vamos al centro Pokémon Y, y os digo a quien voy a revivir Y os explico Las razones Que creo que es Eh, creo que es el Óptimo Pokémon que vamos a revivir Ahora mismo Vamos a dejar a Chris Ya en la caja de los muertos Eh, que la verdad que No me gustaba demasiado, chicos No me acaba de convencer Chris Vale, chicos Eh, queda Chris en la caja ya En la segunda caja de los muertos Y chicos, a ver Estoy Básicamente Entre Emir Entre Lax Y entre Salva Para revivir Eh, Emir Nos viene de lujo Atacante físico brutal Eh, pero Pero Ya tenemos a Ya tenemos a Rafa Como atacante Eh, especial Y ya tiene Psíquico Que es básicamente Lo que tiene Lo que tiene Emir Y aparte Salva nos cubre más Eh, Rafa nos cubre más tipos Y todo el rollo Eh, nos vendría muy bien Eh, Lax Este con Keldur Si, porque Eh, no tenemos ningún ataque tipo roca Lo que vamos a ver ahora Contra Charizard Que sufrimos un montón Contra Pokémon de tipo fuego Si ponen sequía Pero chicos Creo que Creo que el turno De revivir Es de Salva No lo podemos usar Absolutamente nada Ya que murió Muy, muy rápido De hecho Mirad los ataques que tiene Solo tiene Furia Dragón Tiene intimidación, chicos Y es un Pokémon brutal Un atacante físico Increíble Y ahora mismo Eh, creo que es el que mejor Encaja en el equipo Aunque tengamos a Aunque tengamos a Maxi Pero Maxi lo estoy usando más Como, como tanque Para que reciba los primeros golpes Para tantear el combate Entonces Quiero tener a Quiero tener a Yara dos chicos Quiero tener a Salva de vuelta En el equipo Así que El segundo Pokémon Revivido del Loki Chicos Es Salva Eh, lo siento para los que Querí revivir a otro Pokémon Pero chicos Creo que es el indicado Le vamos a poner la banda Focus Para, pues Porque Tiene un por cuatro Que es lo Lo peor que tiene Que tiene Que tiene Yara dos, ¿no? Pero con la banda Focus Lo podemos Lo podemos Paliar bastante bien Así que venga Le ponemos ya Una banda Focus A ¿Dónde está la banda Focus? Y nada más chicos Mañana llegamos a Llegamos a ¿Cómo se llama la La ciudad esta? Llegamos a Algaria Chicos Que no sé lo que es primero Si el gimnasio O el evento del Tic Magma En la Guardia Submarina No lo tengo claro Pero De todas formas chicos En lo que está aquí arriba Lo estáis apoyando a muerte Seguir así Porque me está encantando la serie Y vosotros también Así que chicos Como siempre Ya me he llegado hasta aquí Dejaros pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao